Vivimos esclavos de reglas, de criterios, de moralismos, porque no hemos comprendido lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. En todas nuestras relaciones, vivimos sacrificio y no misericordia. Cuando viene, cuando propiamente estamos más generosos, bueno, misericordia y sacrificio. O sea, haz un sacrificio y entonces tendré misericordia. Más o menos es así. No pensando, por ejemplo, a todas las relaciones pasionales. Cuando hacemos cosas locas, los chavales hacen cosas locas. O, no sé, una nena perdona al novio que la traicionada porque está pegada a la esclava de este chico. No estoy hablando de esas relaciones que ya son enfermas por su cuenta. Porque eso es todo mentira, es toda carne, es toda pasión. Entonces, no es que tú perdonas o tú tienes misericordia gratuita. No, es algo que te empuja la carne, la pasión, pero luego vas a sufrir y sufren terriblemente cuando eso no logra lo que ellos esperan. O que nosotros esperamos cuando nos portamos así, cuando usamos misericordia hacia el otro, pero como un lazo más, como un gancho más. ¿Verdad? Eso ocurre a menudo. Nosotros no somos libres porque no conocemos la misericordia, porque vivimos encerrados en las reglas. Un poquito como decía ayer la palabra. Estamos agobiados y cansados bajo la dureza de la ley que no cumplimos y que el otro tampoco puede cumplir. Como algunos fariseos, algunos escribas que se sentaron en la cártera de Moisés y ponían pesos sobre los otros, el pueblo, que ellos, pero ni con un dedo, sabían llevar. No podían llevar ni con un dedo. Es decir que cuando llega la dificultad, cuando llega el sufrimiento, todos nos escapamos. Esto quiere decir, la ley es muy dura. Amar al otro como a nosotros mismos y a Dios por encima de todo, o es gracia o no es. Es lo que todos vivimos y acusamos gente que no tiene culpa. La gente que empieza a vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Cuántos curas viven así? Se escandalizan de la libertad que tienen los pequeños, los que han conocido a Jesucristo. Aquí está también la envidia que nosotros tenemos muchas veces por una persona que ha encontrado a Cristo, o que está empezando a conocer a Cristo. Y tú, por ejemplo, yo, años y años en la iglesia, en el camino, y todavía soy tan moralista. En este episodio de hoy aparece el fondo de nuestro corazón. Habéis visto cuando una botella de vino está ahí desde mucho tiempo, tiene abajo algo sucio, como fuera basura. Lo mismo en una cafetera, imaginada por el café, después de mucho tiempo que no se usa. Eso es lo que tenemos nosotros al fondo de nuestro corazón. Basura, algo como si fuera sucio. Sucio, porque exigimos el sacrificio. Y es algo raro, porque cuanto más tú y yo no podemos con el sacrificio, cuanto más nos encontramos débiles, eso, en vez de hacernos más humildes, de hacernos más misericordiosos, nos hace más moralistas. Es lo que dice el Señor. Por ejemplo, a una persona que deja de fumar, por ejemplo, ¿no? Normalmente, el que deja de fumar, se convierte en un moralista con quien fuma. Es terrible, ya no te echan de casa. No puedes, no puedes echarte un cigarro ni, pero si tú, tío, te echabas 40 cigarros hace 10 días, ¿por qué ahora? No, el humo me destruye la casa. No puedo soportar este humo, probablemente porque he dejado de fumar. Pero, ¿sabes? La mujer, el niño, las cortinas, esas se empreñan de humo. Y ya no hay quien le quite este olor terrible. ¿Cómo este olor terrible? Son 20 años que has vivido en este olor. Hasta te gustaba. Y ahora, podemos todos hoy mirarnos al corazón, mirando profundamente, porque es al corazón que el Señor nuestro Jesucristo está hablando hoy. Y muy seriamente, sus discípulos tenían hambre, pero era sábado. Entonces, hacen algo que, por la ley, estaba prohibido. Es cierto que estaba prohibido, o ellos estaban experimentando, caminando con el Señor, que Él era más allá del sábado. No que lo había destruido o lo había superado, no. Es que había dado el sentido pleno y correcto de lo que es el Shabbat. Había dado sabor auténtico al descanso. En el sábado no se hace nada porque Dios provee. Ese es el punto. Es la alianza, es la Torah que baja del cielo, es el don, es la esposa. El Shabbat es hasta la esposa. En el Shabbat no se podía hacer ni luto. Se ha prohibido el luto. Porque hay algo más grande aún del sufrimiento. El viernes, por la noche, primeras vísperas del Shabbat, dice el Talmud que es la noche mejor para quien vive de la Torah, quien vive apoyado a la Torah, para unirse a su mujer. Mira, mira por dónde va el Shabbat. El Shabbat es pura alegría, gozo pleno. Es disfrutar del amor de Dios. Es descansar con Dios. Es descansar en el seno de Dios. Es descansar en sus entrañas de misericordia. Por eso necesitamos hacer la experiencia de los discípulos del Señor. Ellos sí que estaban descansando en el seno de Dios, en la misericordia, en esas entrañas llenas de ternura, capaces de recrear un hombre legalista, un hombre moralista, en un hijo de Dios. Libre, libre, capaz de amar en la libertad. Porque no hay amor sin libertad. No puede haber, no hay, no hay, no hay. No se puede haber, tener amor donde no hay libertad, donde hay escravitud. No es posible. Amor se conyuga, se confuga siempre, siempre, siempre en la libertad. Por eso necesitamos, como somos tan espíritus, tan tacaños, no solamente en el dinero, sino en todo, necesitamos esto que dice aquí la palabra. Tener a alguien, conocer a alguien que es más grande del templo, más grande de los que religioso, más grande de lo que es, como decir, la sede, el lugar de las reglas, de la ley. Cristo. Cristo es la ley. Cristo es el fundamento de la ley, porque es el cumplimiento. Entonces, miramos a Cristo. Nada más que ver a Cristo. Como decíamos, como dijimos ayer, de Dismas, el buen ladrón. Él había aprendido que quiere decir misericordia y no sacrificio. Eso es el Salmo 40. Ofrenda, un cuerpo me has preparado, una carne me has preparado, Señor. Dios, dice el Señor entrando en el mundo, cumpliendo ese Salmo. Sacrificio y ofrenda, tú no quieres. Es mi vida, que es una liturgia. Es mi vida, el altar. Es mi cuerpo, la víctima, para sacrificar, pero en la libertad. Tú puedes amar, puedes ser libre, solamente si puedes amar. Si ya no estás encarcelado, si ya no tienes cadenas. Entonces se entienden los discípulos. Los discípulos viven con Cristo. Están con Cristo. Y Cristo ama, ama. Todo lo que lo mueve, todo lo que mueve Cristo, es amor. Es misericordia. Es buscar a los pecadores. Entonces, esta es la libertad. ¿Por qué? Porque va a cumplir la ley del amor. Va a cumplir el Shema. Porque amar a Dios con todos nosotros mismos, quiere decir amar al otro como nosotros mismos. Eso quiere decir. ¿Por qué? Porque Dios ama, porque el cumplimiento de la ley es el amor, es la salvación de todos los hombres. Es que todos puedan conocer a Cristo. Cristo ha pensado, ha actuado, ha decido, perdón, ha dicho, ha mirado, siempre bajo esta ley suprema, que es la misericordia. Por eso era libre. No se dejaba poner dentro de las reglas. La ley es muy importante. Primero, porque como un pedagogo nos lleva a Cristo y nos denuncia de pecado. Yo me entrego completamente. Yo puedo entrar, como David, en el templo y comer lo que nos estaba reservado a él, que era de los sacerdotes. Pero nosotros somos sacerdotes con Cristo. Somos profetas con Cristo. Lo que está en el campo es para mí. Es imagen de la alamensa eucarística. El trigo es Cristo. Caído allí para no quedarse solo. Él ha cumplido el Shabbat en la tumba. Es como decir que estos discípulos estaban cogiendo el fruto de la muerte de Cristo, que era su resurrección, que habría sido su resurrección. Abajo de donde ellos pisaban estaba Cristo. Se había entregado a la muerte que había entrado en el sepulcro. Y desde allí resucitaba. O sea, se ve el misterio pascual. ¿Y para quién es el misterio pascual? Destruir este templo y yo lo rescataré, lo resucitaré en tres días. De ese templo, el templo de su cuerpo es más grande del templo de piedras. Templo, templo, templo. Y luego no cumplimos nada. Comunidad, comunidad, comunidad. Palabra, palabra, palabra. Liturgia, liturgia, liturgia. Reglas, reglas, reglas. Leyes, leyes, leyes. Y nada. Y ni un poquito de amor. Ni un poquito de paciencia, de misericordia. No, 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 no. Por eso solamente está libre, libre, quien en cada instante ve este campo de trigo. Y ve el Shabbat cumplido en este campo de trigo. Y ve el trigo ya listo para comer. Cristo. En todo. En tu familia. Este campo de trigo donde yo liberamente puedo entrar para acoger a Cristo. ¿Mas qué quiere decir comer de Cristo? Llegar a ser como Cristo. Llegar a ser una cosa sola con Cristo. Casarme con Cristo. Unirme a Cristo. Entonces llegar a ser yo mismo este trigo. Donde la gente puede entrar. Donde mi mujer puede entrar libremente y coger. En el día del Shabbat. Es decir, en el día donde tú y yo no podemos hacer nada. Donde tú y yo no podemos cumplir con la ley. Donde tú y yo somos incapaces. Como Cristo en la cruz y más aún en la tumba. Allí se cumple el Shabbat. Dios ha resucitado a Cristo. Entonces resucita también nosotros en Él. Para hacer nosotros este trigo. No se queda solo. Con Cristo muere. Muere a su orgullo. Muere a sus esquemas. A sus leyes. A sus criterios. Para que los demás puedan alimentarse. Puedan comer el pan de la vida. Que es Cristo. Vivo en nosotros. Vivo en la iglesia. Vivo en la comunidad. Vivo en la comunidad. Gracias.